Hola, mi nombre es Gonzalo Pérez y desde la Asociación Interamericana de Cardiología estamos aquí en el Congreso de Filadelfia en las sesiones científicas del American Heart Association y vamos a conversar con Juan Pablo sobre otro estudio presentado el día de hoy que es el DAPA-MI, este es un estudio que nos ha puesto un poco a todos con algunas incógnitas y algunas preguntas, es un estudio que evaluó la utilización de DAPA-Gliflozina versus placebo en pacientes con infarto de miocardio y difunción ventricular izquierda sin diabetes y sin insuficiencia cardíaca crónica y que, bueno, ahora Juan Pablo lo vamos a conversar un poco, ha dado unos resultados sobre todo beneficiosos pero desde el punto de vista cardiometabólicos con una modificación en el punto final durante el transcurso del estudio que nos ha puesto a todos un poco en duda. Juan Pablo, ¿qué opinás de este estudio? Estoy de acuerdo que son otros estudios que en realidad parece que van a generar más hipótesis que nos den una respuesta, pero para explicárselo a la gente, es un estudio que nace inicialmente buscando evaluarse la utilización de DAPA-Gliflozina. Tempranamente en el postinfarto reduce los eventos cardiovasculares en el seguimiento y los eventos que uno esperaba que se busquen utilizando un ISGLT2, que sabemos que reduce remodelado, que mejora la calidad de vida y reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, hubiesen sido eso. Sin embargo, la tasa de ese evento en los primeros pacientes reclutados fue más baja de lo esperado, que creo que es lo que aprendimos de Paradise con la combinación sacubitir al saltar, en donde la tasa de evento fue muy baja. Entonces, creo que en ese momento había dos opciones. Una opción era tratar de cambiar las características de los pacientes buscando pacientes más graves, lo que iba a significar más tiempo, o agregar otros endpoints. Bueno, decidieron agregar otros endpoints. ¿Cuáles fueron los otros endpoints que agregaron? Agregaron endpoints que tiene que ver con hospitalización por cualquier causa, empeoramiento de la calidad de vida, diagnóstico de diabetes, caída del peso corporal. Y a su vez, ¿qué hicieron para darle fuerza estadística al análisis? Utilizaron un análisis de tipo Winn-Retio, de Finkelstein. Entonces, eso permite reducir el número. Y a su vez, agruparon todos estos eventos en un combinado. Cuando ponen todos estos eventos en un combinado, el estudio termina siendo positivo. Hay un Winn-Retio a favor de la utilización de DAPA-Lifosina. Ahora, hay algunas características del trabajo que son interesantes. Interesante para la crítica que hacemos, interesante para que a lo mejor se pueda replicar esto. Primero es que es un trabajo randomizado, pero con una base de registro. Los pacientes de Suecia y del Reino Unido, en donde todos los pacientes tienen incorporación en bases nacionales y se pueden seguir los pacientes en bases nacionales, fueron randomizados después de un infarto. Un infarto que no requería ningún factor de riesgo adicional para presentar insuficiencia cardíaca. Y eso es un dato interesante. Una vez que los pacientes fueron randomizados, no concurrieron a visitas periódicas específicamente diseñadas por el estudio, sino que los pacientes fueron seguidos durante esos 12 meses de acuerdo a los datos cargados en esa base de datos. Lo cual hace sopechar que puede haber un sesgo de la recolección del dato, porque el que lo está cargando no es un médico que sabe específicamente qué es lo que está preguntando. Adherencias terapéuticas también pueden estar afectadas. Eso es número uno. Número dos, cuando uno analiza cuáles fueron los puntos en donde parece haber más diferencias, hubo más diferencias en el tema de peso y en tema metabólico. Lo cual no es una cosa menor, pero si vamos de vuelta a la pregunta que nos hacíamos, era si la utilización temprana de una droga anti-remodelado mejora los eventos que tienen que ver con el remodelado, nos quedamos con que nos falta esa respuesta. No sé qué te parece a vos. Sí, sí, coincido. Creo que se diseñó el estudio buscando una respuesta y se modificó la respuesta que le estamos dando con el resultado del estudio. Por los motivos que vos explicaste, creo que eso le quita un poco de peso al análisis y a lo que nosotros podamos concluir con respecto al estudio y al pharma con este contexto. Pero bueno, creo que es verdad que los puntos finales cardiometabólicos también son interesantes en la prevención que tengamos que hacer del paciente a largo plazo. La reducción del peso, la reducción de la nueva diabetes y la calidad de vida del paciente. Creo que eso es importante para los pacientes. Sin embargo, no fue lo que inicialmente se planteó en el estudio. Así que, bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Vamos a seguir conversando sobre estos diferentes estudios aquí en Filadelfia.